Bueno, estamos realizando un taller de artes durante el mes de enero, que fue una iniciativa como para darle a los niños la oportunidad de realizar alguna tarea en las vacaciones de verano que tengan que ver con las expresiones artísticas. Así que se está desarrollando un taller donde tratamos de unir distintas artes, como la pintura, la realización de títeres, los diálogos, la lectura de cuentos, cuentos, música y bueno, tenemos en este momento 17 niños con los que estamos trabajando de entre 5 y 10 años de edad y como 50 niños en una lista de espera porque la verdad que no pudimos recibir a tantos chicos, ¿no es cierto? Así que bueno, es una iniciativa que creo que dio muy buenos frutos y que también de alguna manera nos habla de la necesidad de crear un espacio gratuito de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo se da el trabajo, digamos, la dinámica? ¿Es por la mañana, por la tarde? ¿Cómo se manejan? Es por la mañana, de 9 de la mañana a 11 y media. Y bueno, la actividad va variando porque los niños pequeños no tienen un periodo atencional muy extenso, entonces el profesor lo que hace es tratar de ir variando esas actividades durante el transcurso de la mañana. Tienen también una pequeña meriendita más o menos a la mitad de la jornada y bueno, de eso se trata, ¿no? Así que hacen juegos también y bueno, la idea es esa, aprender también desde lo lúdico o que los aprendizajes, ¿no es cierto?, siempre sean significativos a partir de la experiencia. O sea, que los niños son los que realizan los materiales o que realizan, como ustedes podrán ver ahí, los objetos que estuvieron realizando prácticamente son todos con materiales de reciclaje, o sea que también hay un concepto detrás de esto de que el niño aprenda a utilizar o a reutilizar los materiales de desecho, ¿no? ¿Va a ser continuando por los meses próximos o es solamente este mes? Bueno, la propuesta en realidad era para este mes de enero, sin embargo, ante la demanda nosotros estábamos planificando una serie de actividades de visitas de los estudiantes de distintos niveles al museo durante el año, pero esto que hemos visto y que ha tenido tanta aceptación, nos da la pauta que necesitamos también pensar en talleres permanentes, así que por ahora lo estamos pensando, estuve justamente en el Consejo de Educación esta semana pasada, viendo la posibilidad de que haya docentes dando estos talleres durante todo el año, pero la diferencia sería que no sería diario, sino dos veces por semana, pero continuaríamos entonces con los talleres sobre todo para niños en el Museo Yaparí. Para agregar, ¿cuál es el desempeño y cuáles son los profesionales que asisten a esta actividad? El profesional que está a cargo de los talleres es Pablo Álvarez, que él está llevando a cabo la tarea acompañado de dos personas que son empleadas del museo, trabajadoras de esta casa, digamos, y que colaboran con el cuidado y la atención de los niños. También ha venido a trabajar con música la licenciada María Vanessa Woods, que estuvo la semana pasada, con propuestas muy innovadoras y la verdad que muy interesantes para desarrollar también este aspecto del sonido en relación al juego y la dinámica del cuento y de la expresión corporal y todo esto.